Estudio de 10 metros de ancho por 12 metros de largo, fondo blanco en su gran mayoría y con una superficie verde para chroma key de 3 metros de largo por 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Contamos con luces de tecnología LED controladas por consola dimerizable. Contamos con un camerino y baño privado, control room para grabaciones y o transmisiones vía streaming. Videos institucionales, rodaje de contenido para redes sociales, grabaciones de programas en estudio profesional, streaming desde estudio profesional y fotografía de eventos. Audiolibros, series de podcast, voiceover.